... Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la presencia de los medios de comunicación... ...a esta rueda de prensa que hemos convocado desde la agrupación socialista... ...para volver a denunciar el retraso en las obras del Centro de Alta Resolución de Águilas. Aquí tenemos, desgraciadamente estamos aquí otra vez, porque hace muy poco... ...que estábamos aquí presentando este cartel de incumplimientos... ...que desde mucho antes del año 2017, pero aquí plasmamos desde 2017... ...todos los compromisos que el Gobierno regional había adquirido con el Ayuntamiento de Águilas... ...para comenzar las obras del Centro Integral de Alta Resolución aquí en Águilas... ...en esta parcela que, como recordamos, hace ya bastantes años... ...que cedió el Ayuntamiento al Gobierno regional. Hace escasamente un mes, miembros del Gobierno regional o del Partido Popular regional... ...junto con la portavoz del Partido Popular en Águilas, venían a anunciarnos... ...que en febrero se adjudicaría la obra de construcción del CIAR. Y estamos aquí porque, una vez más, el Partido Popular y el Gobierno regional... ...incumple con su compromiso con los aguileños. Estamos en el mes de marzo y, a día de hoy, siguen sin adjudicarse las obras... ...del Centro Integral de Alta Resolución de Águilas. ...unas obras y una infraestructura necesaria para mejorar la asistencia sanitaria... ...a todos los aguileños y evitar así muchos de los desplazamientos... ...que se están haciendo al Hospital Comarcal de Referencia Rafael Méndez... ...o a Santa Rosa de Lima. Es lamentable que volvamos a tener que estar aquí dando esta rueda de prensa... ...porque a día de hoy llevamos, tan solo desde esta fecha... ...llevamos más de cuatro años de retraso en las obras de construcción. Y solo desde esta hemeroteca que tenemos aquí plasmada, hay muchos más retrasos... ...porque hay muchos compromisos anteriores que, lamentablemente, hoy aquí estamos... ...para denunciar otra vez más este incumplimiento. Bueno, buenas tardes. Pues una vez más aquí en esta parcela que volvemos a pisar llena de los matojos... ...que aún siguen y lo que creo que van a seguir. Y como decía Mari Carmen, la alcaldesa, no se cumplen los plazos, no se cumplen las promesas... ...y desde el 2017, pero como nosotros hemos repetido ya en varias ocasiones... ...llevamos 15 años, 15 años, año tras año prometiéndonos el centro de alta resolución... ...y año tras año incumpliendo las promesas del Partido Popular y de su presidente... ...el señor López Miras. Nuestro problema, ¿cuál es? Pues que después de la presentación de los presupuestos en la Asamblea... ...los presupuestos de sanidad, pues la verdad es que nosotros no llegamos a entender... ...que tengan intención de hacer este centro... ...porque los presupuestos no dan para hacer el centro... ...no está presupuestado con 300.000 euros, que eso es lo que se ha presupuestado este año... ...para la realización del centro, que como sabemos son 18 millones de euros... ...creemos que es una vez más perder el tiempo, que pasen los plazos... ...y seguir con las promesas de que este año no, pero al siguiente sí... ...y la verdad es que ya estamos cansados, porque verdaderamente el pueblo necesita de este centro... ...esto es apostar por la salud pública, pero que el Partido Popular no tiene en su hoja de ruta... ...la salud pública, sí que está por la sanidad privada... ...porque los presupuestos, como ya hemos repetido en otras ocasiones... ...el único presupuesto que ha subido para sanidad es el de la sanidad privada... ...el de la sanidad pública ha bajado en personal... ...y sospechamos que todas las infraestructuras prometidas este año... ...van a ser otra vez un fracaso como los años pasados. ...infoaguilas... ...infoaguilas.es ...